Bienvenido o bienvenida a esta meditación para la libertad interior. Sencillamente ponte cómodo, cierra tus ojos, y comienza a mover amablemente tu atención hacia las sensaciones que ocurren en tu cuerpo. Toma una respiración profunda y suelta el aire despacito por la boca. Toma una respiración profunda y suelta el aire despacito por la boca. Toma nuevamente una respiración profunda y suelta el aire despacito por la boca. Siente como tu cuerpo está ocupando un espacio. Simplemente siente como está allí. Observa a tu cuerpo como una sensación apareciendo en la conciencia. Como una sensación que puedes observar. Todo tu cuerpo con sus percepciones, con sus sensaciones, con sus emociones. Sencillamente está ahí, presente. Apareciendo ante ti, espontáneo, inevitable. Y no luches. Permite que tu cuerpo simplemente exista, tal y como es, ahora. No trates de cambiar nada. No trates de modificar ninguna sensación, ninguna percepción. Descansa. Permite que todo sea tal cual es. Y ahora comienza a llevar tu atención a la percepción de que hay algo dentro de ti que es capaz de observar el cuerpo sin implicarse. Observa como tu cuerpo sencillamente existe. Inevitable. 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 Como a pesar de lo que tú pienses simplemente está ahí. Y date cuenta tú no eres tu cuerpo estás más allá lo trasciendes tú eres la conciencia inabarcable que observa el acontecer del cuerpo existiendo libre eres la luz que permite la existencia de la vida. eres un alma volando en completa libertad más allá de tus ataduras más allá del dolor tú eres quien permite la vida quien la hace existir quien la hace existir y nada puede tocarte nada puede hacerte daño tú eres el amor que abraza la vida que abraza la vida que contempla cada rincón cada pensamiento cada pensamiento cada emoción y los llena de amor los llena de vida eres la pura libertad el infinito que permite todas las cosas que mejor que y Gracias.